Buenas noches estimados amigos, hoy iniciamos nuestro show de las estrellas Estas canciones que definitivamente han recibido Marco Antonio, ¿cómo define usted el estilo musical de los artistas? Aquí están las canciones de Antonio Aguilar Bueno, hoy va a presentar Diomedes Díaz Presentador Jorge Ovarón sorprende a toda Colombia con esta increíble noticia Música, cultura y felicidad por todos los rincones de Colombia Son el motor del show de las estrellas y de su presentador Jorge Ovarón Emitido por primera vez hace 52 años y 306 días El programa ha contado con grandes artistas musicales como Shakira, Rocío Durcal o Julio Iglesias Así Ovarón fue reconocido por su extensa trayectoria en la presentación de programas musicales de televisión Y con esta distinción se suman a la selecta lista de colombianos que han batido un récord mundial Tras más de 53 años ininterrumpidos al aire El tolimense Jorge Ovarón fue incluido en el reconocido Guinness World Records Como presentador de programas musicales de televisión con mayor trayectoria en el mundo El show de las estrellas Todo un orgullo colombiano Y es que era inevitable este reconocimiento El programa se ha presentado en 715 municipios Con un recorrido de más de 580 mil kilómetros Y siendo todo un espectáculo para más de 9 millones de personas El show de las estrellas ha recibido cientos de artistas de talla mundial como Vicente Fernández, Celia Cruz, Rocío Durcal Menudo e incluso artistas más modernos como Shakira, J Balvin y Enrique Iglesias Jorge Ovarón sin duda seguirá visitando cada rincón de Colombia Con el objetivo de seguir uniendo a las comunidades Para que sigan disfrutando la música y el entretenimiento que este show les brinda Felicidades Jorge Ovarón Merecido reconocimiento que enorgullece a todos los colombianos ¡Gracias! ¡Gracias!